Leonardo Lucero, asesor técnico de la provincia de Mendoza y estoy con el señor Sebastián Camioli, jefe de producción de Aeropax Sociedad Anónima Sebastián, ¿cómo te va? ¿Cómo estás? Bien, ellos son usuarios de los discos Walter, Zipkut y bueno, quería comentarnos Sebastián un poco la experiencia de trabajar con los discos Walter Sebastián, ¿qué resultados y beneficios han tenido con los discos? Realmente hemos tenido un muy buen resultado con este disco hemos reducido mucho los tiempos del corte mejoramos el acabado del corte con respecto al material no tenemos problemas con la temperatura muy muy bueno y con eso también ayudamos que el operario esté mucho más seguro con el disco que trabaje mucho mejor Perfecto, ¿recomendarías los discos Walter a otros colegas de tu mismo rubro? Sí, sin duda los recomendaría y se darían cuenta como nosotros que van a ahorrar mucho más en la producción y en el manejo del material y es muy bueno Bueno, una pregunta más ¿En qué material básicamente lo utilizan al disco de corte? ¿Qué es lo que cortan generalmente? Y lo usamos para cortar lo que es toda la parte de aluminio porque nosotros tenemos mucha demanda en la parte aeronáutica con chapas de aluminio en distintas calidades en distintos espesores pero el aluminio ha andado muy bien Bien, ahí están usando la línea Zipkalu y para el acero inoxidable están usando el otro Zipkut Exacto, con nosotros también en la parte aeronáutica en la parte de industria alimenticia usamos el aluminio inoxidable el otro disco, como vos lo decís es muy bueno en este caso Bueno, gracias por abrirnos las puertas a la empresa y por brindarnos parte de tu tiempo Muchas gracias 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 Gracias